Hoy con la alegría de poder estar en lo que es el predio ya de Tacurú, obviamente siguiendo todo lo que tiene que ver con las instancias administrativas, pero con la alegría de que este espacio ya pertenece a la Asociación Civil. Y bueno, en ese marco hoy estamos haciendo un aporte para sumar al esfuerzo que están llevando adelante, que siempre hablamos con Francisco y Cecilia, con muchísimos vecinos y vecinas de San Carlos Centro y de la región, también de todo lo que es Colonia San Carlos, vinculado a esta importante actividad que desarrollan desde Tacurú y que obviamente nosotros tratamos de acompañar desde sus inicios, porque creemos que es muy importante con una mirada inclusiva, participativa e integradora para toda la ciudad, vinculado a la cultura y a todo el conocimiento, diríamos. Así que hoy estamos aquí a la sombra de lo que es el predio, compartiendo, pensando en proyectos a futuros que obviamente ellos los tienen, los vienen trabajando y bueno, reafirmando nuestro acompañamiento y nuestro apoyo para la concreción de este espacio cultural para la ciudad de San Carlos Centro y toda la región. Claro, usted también desde su carácter de senador y junto a los concejales han hecho mucho en lo que es gestiones con los chicos de Tacurú, por supuesto, para que se logre este terreno propio, ¿no? Que tanto han luchado los chicos para que, bueno, hoy este sueño se pueda concretar y ahora viene la parte obviamente, ¿no? Un poco más pesada que es hacer la obra, pero en fin, el terreno es lo que más se buscaba, ¿no? Sí, la verdad que ellos vienen desarrollando una obra que no es la material, que creo que es la más importante, que está vinculado a, diríamos, a las raíces culturales de la ciudad y el trabajo cotidiano, que, bueno, han llevado adelante también con la Biblioteca Popular, esto es justo decirlo, siempre han tenido un trabajo integrador entre ambas instituciones. A nosotros nos tocó, con la responsabilidad que teníamos, diríamos, generar y fomentar una ley que habíamos conversado, buscar los consensos, que se convierta en ley. Después, durante mucho tiempo, peregrinamos ante el Poder Ejecutivo porque no teníamos la posibilidad de que se finalice el trámite con la firma de la escritura correspondiente, respetando el sentido y el espíritu de la ley provincial que habíamos votado. Y la verdad que la firma de decisión del gobernador Omar Perotti, desde el inicio, hizo que avancemos en ese tiempo, en este año, se firmó la escritura, así que tienen su terreno. Estábamos hablando justamente de la necesidad de que prontamente tengan todos los servicios habilitados, y bueno, en este sueño y este aporte que estamos haciendo, para comenzar a recuperar parte de las instalaciones que hay aquí, y que puedan trabajar en el desafío de tener un espacio, como decía, para toda la ciudad de San Carlos, en la región. Claro, siempre con la colaboración de los concejales, ¿no? Muchas son las cuestiones que se han hecho, que es el Consejo Municipal para con esta y otras instituciones. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, siempre pudiendo estar en contacto con Rubén. Bueno, hoy venimos de recorrida por otras instituciones, en todo caso, que luego sé si las pueda mencionar. Y bueno, un poco esto, digamos, con la presencia de Rubén, pudiendo acompañar el trabajo cotidiano de nuestras instituciones, uno siendo un humilde nexo, pero encontrando siempre en Rubén y en su equipo la respuesta, el interés de poder acompañar los proyectos de los San Carlin, nos digo, agrupados en sus instituciones. Los sueños, los anhelos, siempre los fines de año son también de análisis de todo lo que se ha podido trabajar en este año y los desafíos también de todo lo que viene en el año entrante. Por eso, agradecer a Rubén y a todo su equipo por también permitirnos ser parte de este proceso y la verdad es que muy contentos de estar hoy en el terreno de Takuru, digo, en esto que fue una lucha colectiva de la comunidad San Carlina. Un sueño que lo sentimos en algún modo todos en el corazón también como propio y ver el trabajo realizado de los chicos y el proyecto que sigue avanzando, bueno, son las cosas que a uno lo ponen contento y lo entusiasman a seguir trabajando. Muy bien. Cecilia, ¿qué instituciones recorrieron? Bien, sí, recorrimos, bueno, el Club Argentino, el Club Central, Güemes y también instituciones educativas, el Colegio Sagrado Corazón y la Escuela 213. La verdad que, bueno, acompañando a Rubén en todo este proceso tan lindo que es ese canal, ese puente entre nuestra comunidad y las instituciones y, bueno, felices porque es 20 de diciembre, cerramos el año, un año completamente distinto al año pasado. Hoy podemos decir que podemos hacerlo de manera presencial. Se siguió trabajando igual durante el 2020, pero bueno, fue diferente. Así que muy contentos y, bueno, aquí en Takuru también porque vemos materializado también un gran logro, un sueño. Así que la cultura, la educación y el deporte siempre, siempre tiene que estar en un nivel como corresponde. Yo creo que San Carlos Centro es un ejemplo de ello y, bueno, el aporte desde el gobierno tiene que estar siempre. Bien. Bueno, Víctor, desde Takuru, si podemos mencionar de cuánto es el aporte que le ha realizado el senador y qué es lo que van a hacer con este dinero. Sabemos que ustedes tienen una estructura aquí en el predio que van a aprovechar arquitectónicamente hablando y después, bueno, viene todo lo otro, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo. Es un aporte de 150.000 pesos y, bueno, con esto nos va a empezar a ayudar a todo lo que es presentación de planos y el pedido de los servicios básicos para poder empezar con las obras, digamos. Y en ese momento, ni bien tengamos eso, ya podemos empezar modestamente, de a poco, con fondos propios, a restaurar este espacio y una pequeña extensión donde se van a hacer los baños de la institución. Bien. ¿En qué consistiría la primera etapa, Víctor? Es restaurar un espacio que es de 8 metros por 5, el que ya estaba preexistente, una extensión del techo y los baños. Hablamos de una época donde los precios, sobre todo en el tema construcción, aumentan constantemente. Digamos, ¿cómo se manejan ustedes con respecto a esto? Porque sabemos que hay que, en el momento que uno dispone de ese dinero, comprarlo, invertirlo, para no perder su valor. Sí, nosotros ya contamos con unos fondos propios que venimos juntando durante todos estos años de beneficios y distintas acciones, tanto con la biblioteca, como dijo Rubén, itinerando en otras instituciones. Y lo tenemos ahí, esperando, sí, ya venimos capitalizando todo eso en función de la construcción. Y, bueno, como dije antes, va a ser un arranque modesto. Y también sabemos que vamos a seguir teniendo el apoyo tanto de Rubén como de Francisco, que estuvo desde el día cero, Cecilia. Y también contamos con distintos proyectos, tanto a nivel provincial, a nivel nación, donde vamos a poder pedir distintos aportes y ayudas para poder continuar con el proyecto, que está realmente bueno.